Mi saludos a todos, mi nombre es Fran Bell Omilari, bienvenidos a su canal Ochareo. En el día de hoy vamos a hablar de los cocos, agua, bendiciones y religión, que no es más que como nosotros usamos los cocos en nuestra religión afro. Y también saber el por qué OSBI fue el primer sistema de adivinación. OSBI era un santo como todos los demás. Olofi al ver que era una persona tan noble, un personaje tan noble y agradecido, le dio la virtud de estar blanco por fuera y también blanco por dentro. Pero Olofi siempre le advirtió que tuviera cuidado de ser egocéntrico, de siempre tener piedad por los pobres, por las personas que no tenían, que había que apoyarlas, que no se vanagloriara de su virtud. Pero OSBI con el tiempo se fue olvidando de esto, como le pasa a muchas personas se fue olvidando de este consejo de Olofi y empezó a menospreciar y humillar a sus semejantes. Un día se dio una fiesta en su casa y el esguá, que estaba a su servicio, invitó a los pobres, a los harapientos de la ciudad. Y cuando OSBI los vio, los despreció, los botó a todos en su casa. Dijo, ¿qué hacen esta gente aquí con sucio en mi casa? Y comenzaron, comenzaron las quejas contra OSBI. Las personas empezaron a sentirse mal con su presencia. Un día el OSBI lo mandó a buscar con el esguá, porque había recibido muchas quejas de la comunidad religiosa. Y que no sé yo que el esguá se negó. El esguá le dijo, no, mi padre, yo no voy a buscar a OSBI, OSBI, porque OSBI está muy engreído y ya no quiere ni consultar conmigo, ni tan siquiera me quiere muchas veces en su casa. Y Olofi dijo, ok, voy yo personalmente a ver a OSBI. Olofi se disfrazó de mendigo, se disfrazó de mendigo y llegó a donde estaba OSBI. Y OSBI, por supuesto, cuando lo vio, lo menospreció, lo humilló, porque él no sabía que era Olofi. Pero cuando oyó su voz, rápidamente se puso de rodillas, le dijo, padre, por favor, perdóneme. Y Olofi le dijo, está bien, ¿por qué haces esto? Pero OSBI había perdido completamente la voz. No hablaba. Por lo tanto, él no podía responderle a Olofi lo que Olofi le estaba preguntando. Entonces Olofi lo maldijo. Y le dijo, vas a hablar de nuevo, pero vas a hablar en el piso. Todos los orichas, pobres, ricos, te van a usar para que hables, pero rodando en el piso. Y es por esto que OSBI es nuestro primer sistema de adivinación. Y cuando tiramos el coco, el coco habla y nos dice si las cosas están bien, si las cosas no están mal o tenemos que hacerla con más. ¿Qué nos enseña este pataquín a nosotros? Que independientemente al nivel que tengamos en la vida, el rango que tengamos, las virtudes que nos otorga Olofi, porque es Olofi y los orichas los que nos hagan a nosotros la virtud en la vida de ser grandes en cualquier área de nuestra vida, sean mecánicos, doctores, electricistas, lo que sea. Es una virtud que te da Olofi y los orichas a tu nacer conjuntamente con tus espíritus. Pero nunca debemos usar esto en contra de nuestros semejantes. Nunca debemos humillar a las personas. Debemos siempre tratar de ser lo más noble y humilde posible. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron con OSBI, que era el preferido de Olofi, Olofi le quitó toda la virtud y lo condenó a rodar por el piso. ¿Qué nos quiere decir esto? Que quien tiene la última decisión, quien tiene la llave, es Olofi, los orichas y nuestros muertos. Puede ser muy grande, pero cuando Olofi y los orichas te quitan la llave, cuando ellos te quitan esa virtud, no eres nada. Y vuelves a ser el que era antes o peor todavía porque tienes la maldición de Olofi y de los orichas. Ahora vamos a ver aquí las distintas posiciones cuando nosotros tiramos los cocos. ¿Cómo nosotros podemos interpretarlos? ¿Cómo nosotros podemos guiarnos en nuestra vida religiosa? Para ayudarnos nosotros primeramente, porque debemos aprender cómo nosotros darle coco a nuestros santos. Y en diferentes casos, ayudar a nuestros aijados y a la comunidad religiosa. Aquí tenemos a Lafia. La posición de Lafia nos indica bendiciones de nuestros orichas y Olofi. Como ustedes pueden ver, todos los cocos están en blanco. A la derecha tenemos a Lafia con IRE, que significa una suerte, sea de salud, de trabajo, de desenvolvimiento económico o una sorpresa que quiere darnos nuestros orichas. Pero siempre debemos recordarnos que nuestro comportamiento es fundamental para que esto sea de beneficio para nosotros y nuestra familia. Aquí tenemos EYEIFE, que significa firmeza. Tenemos las bendiciones de Olofi y las bendiciones de Elgun, porque cuando el coco cae hacia abajo, está hablando de Elgun. Significa balance en nuestra vida. En la derecha tenemos EYEIFE con IRE, que significa lo mismo que en Lafia. Suerte de salud, trabajo, economías y nuestra vida en general. Esta agua es la vanidad del coco, por lo que hay que volver a tirar el coco, porque no se sabe, no tiene una respuesta definida. El único santo de cuando es esta agua, muchos santeros, lo dejan ahí, es Olocum alganari. Por lo tanto, debemos volver a tirar el coco para ver la segunda respuesta, a ver si tiene firmeza. Aquí tenemos a Ocana Sorde, en la izquierda, y Ocana Yekun, en la derecha. En cualquiera de los dos casos, la respuesta es negativa. El santo está diciendo que no. Y lo primero que hacemos es preguntar, ve con sí. Ve con sí significa si el santo desea algo más. En el caso de los guerreros puede ser ron, o miel de abeja, o cacao, en el caso de Obatalá. Y seguimos buscando la respuesta hasta que no dé positiva. En el caso que nos salga dos o tres veces Ocana, esa mano de coco, nosotros la botamos. Y cogemos una mano de coco nueva, para seguir preguntando. En el caso de un itá, o de un santo, preguntamos si la persona debe escuchar los consejos de este santo en específico. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña demostración, cogiendo a Loricha el el guá, como ejemplo. Mácero Y ya terminamos con la serie de cocos, agua, bendiciones. Misiones y religión. Espero que todos estos videos que hemos estudiado juntos les sirvan de algo en su vida como me ha servido a mí. Espero que lo compartan con sus aijados, con sus amistades. Para aquellos que necesiten aprender cómo dar coco, tienen una serie de videos que pueden aprender de una forma básica cómo dar coco. Y si tienen algunas preguntas, preguntarles a sus mayores o otros mayores que siempre hay un mayor alrededor. Y si no, déjenlo en sus comentarios que serán respondidos de la manera más breve posible. Suscríbanse a este canal para que reciban notificaciones de los nuevos videos. Salud. Salud. Sal